En la medida en que los comunicados de las organizaciones juveniles también han sido allegados a través de las diferentes redes sociales y hoy para la administración existe una claridad y es que este no es un escenario de negociación y así se lo acepta y en ese marco se trabaja. Este es un escenario de escucha, este es un escenario que permite abrir canales de comunicación, canales de concertación que creemos firmemente se convertirán en la manera suficiente y necesaria para poder llegar a los acuerdos que hoy la comunidad tanto requiere y necesita. Por supuesto que las juventudes de nuestro departamento tienen que seguir siendo escuchadas. La administración departamental ha venido defendiendo el escenario y el marco de la protesta de los que quieren hacer parte de ella y de los que no. En ese escenario, en esa medida, tenemos que decirle gratamente al departamento de Nariño que hoy está totalmente desbloqueado las vías de nuestro departamento. Teníamos diferentes puntos de bloqueo en el norte, en el sur, en nuestra costa pacífica, en la sabana, en el pie de monte costero. Hoy las vías del departamento están desbloqueadas y por supuesto el señor gobernador nos ha dado la instrucción de concentrarnos en favorecer, en ayudar, en coadyuvar las acciones que sean necesarias y suficientes para que aquí en el municipio de Pasto, en nuestra ciudad, también se logre el mismo objetivo.